Ay sí chicos, la verdad sí, muy contenta. Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas a todos, buenas, buenas, buenas. ¡Bien, no, bebé! ¡Qué no! ¡Qué no! Este, pues creo que... Hola, buenas tardes, antes de que nada. Hola chicos, hola, buenas. Este, buenas, buenas. Este, pues creo que vamos a ver, este, ya seguramente le dijeron mis compañeros, vamos a ver humor, y muy bueno, la verdad, porque sí, el programa está buenísimo. Lo que acabamos de ver ahorita, nosotros no lo habíamos visto, la verdad a mí me hizo reír mucho. Hicimos mucho, mucho click, mucha química a todos los compañeros. Ya nos conocíamos, bueno, yo por lo menos conocía a la gran mayoría, a todos. A mí me da mucho placer estar trabajando con mis compañeros, porque yo creo que son todos unos súper talentos, son todos muy divertidos, este, y... No, es que quería preguntar si querías que te lo levantara, ¿no? ¿Estoy bien ahí? Este... Yo le doy el guantón, ¿no? ¡Oh, que la canción! No empiecen a decir cosas, porque luego dicen que las digo yo, ¿eh? No empiecen. Este, y entonces, y entonces, este, la verdad yo creo que se van a divertir mucho. Fíjense que estamos viviendo, yo creo que estamos viviendo una época del humor en que se está revirtiendo todo, se está cambiando todo, fue como yo decía, y siento que este programa va a revolucionar un poquito el humor. Más allá de... Y para mí es básico. Si no lo entiendo, me río, y si no me río, lo contesto. Entonces, este, pues... O sea, yo estoy muy emocionada de estar en este programa, de verdad estoy muy emocionada de estar en este programa. Si bien es un humor sin barreras, ¿existe para ti algún límite? Ahorita lo platicábamos con Aranto, y decía que pues hay ciertos temas que, por ejemplo, con sus hijas no tocaría, o es un programa que incluso no vería con su familia, ¿no? ¿Para ti existen este tipo de limitantes de barrera? Pues, sí, siempre uno se pone sus límites, ¿no? Hay cosas que uno dice, hasta acá llego, hasta acá me animo. Sí, hay temas que uno solo se pone límites. Este, yo, por ejemplo, en el tema sexoso, tengo mis temitas, ¡ay! Justo a ti, mira, justo a ti. Este, yo llego hasta determinado punto, este, pero también me aviento cuando estoy con los otros compañeros, ¿no? Como que uno dice, ¡ahora, levámonos! Este, pero estando ahí ya uno ve hasta dónde se pone el freno. Oye, Barbara, y yo quisiera saber, ¿cómo ha sido esta, o ya terminó hace mucho tiempo este reality show? Pero, ¿cómo fue este regreso, después de haberte mostrado tan vulnerable? Ay, qué terrible. Como tan, tan, tan mujer, y justamente ver a tu hijo también vulnerable, porque estabas viendo a su mamá así. Este, pues, sí fue fuerte para mí, porque sobre todo, este, fue el tema de cómo estaba, el proceso que yo estaba viviendo y todo. Eh, que ya estoy, gracias a eso, ya voy de salida con todo ese tema. Eh, sí fue un tema, de hecho, luego viendo los videos en cómo estaba yo ahí adentro, dije, ¡no, baches! Este, era un león enjaulado. Eh, sí fue un tema, un proceso que tuve que pasar. Eh, pero bueno, fue una época, fue un programa, se terminó, gracias a Dios. Eh, lo hice, eh, no me arrepiento de haberlo hecho. Eh, lo pasé, y mis hijos y mi marido lo pasaron. Ya pasó, eh, se superó, se hizo. Y creo que estuvo. Ya está más cerrado. Ya está, ya es un tema muy cerrado. ¿Y en semana? No, no sufrieron bullying. No, nadie sufrió bullying. O sea, se hizo, se pasó, este, todo, todo el hate, toda la cosa que dijo la gente, se dio vuelta muy rápido, porque aparte creo que la gente entendió que fue un programa, que yo estaba ahí encerrada, como, en realidad todos los compañeros sufrimos hate, todo lo que estábamos ahí adentro, porque también es, eh, la, la temática que tiene ese programa, ¿no? Ese programa genera eso también en el público y todo. Este, está hecho el formato justamente para que eso pase. Este, está muy bien hecho el formato para que eso pase realmente. Este, eh, y creo que la gente entiende que luego cuando uno sale vuelve a ser como uno es. Es un experimento social. Entonces al entrar ahí yo creo que también el cerebro se te transforma. Este, cuando sales automáticamente creo que tu cerebro se vuelve a acomodar a cómo estás. Este, pues ya pedí todas las disculpas que tenía que pedir, ya más no puedo. Este, ya volví a ser como soy, gracias a Dios, ya volví a tomar mis cositas, mis chochitos, mi menopausia se está acomodando, ya volví a hacer ejercicio. Eh, eh. Oye, pero... ¿A ver qué las mujeres se identificaron también? Pues... Porque mientras uno te satanizaron, muchas otras dijeron, es que así lo estoy viviendo yo también. No, y fíjate que hasta gente que me satanizó luego me pidieron perdón en mis redes, me dijeron perdóname, pero sí, realmente sí nos pasa, sí es cierto, este, la menopausia es real. Creo que hablé de un tema que era tabú. Creo que decir menopausia era decir una grosería. Este, y ahora, eh, o de pena o de... ¿Cómo vas a decir que la mujer tiene menopausia? Pues señora, lamento informarle que la menopausia la tenemos todas. Barbarita. Este, y entonces, el punto es que, este, eh, creo que a todas nos llega a diferente forma, y pues a mí me tocó así, desgraciadamente, pero creo que está padre que yo o cualquier otra mujer se haya animado a decirlo, y, pero pues ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Oye, ¿cómo ves, Barbarita? ¿Cómo ves todo este quilombo que hay entre...? ¿Cómo que quilombo? ¡No digas groserías! Un barullo, un barullo. Ándale, ¿qué hay entre, pues obviamente, Libertad y Wendy? Wendy Guevara. ¡Hala! Ahí te vengo fallando porque no estoy al tanto de Libertad y de... Es que ha habido una polémica porque Libertad se ha quejado... Pero no me pregunten de otro, pregúnteme de mí. Pero pues tú como compañera de Wendy, ¿qué opinas de los ataques que ha recibido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por mis hijos que no sé porque estoy grabando otras cosas y no sé qué pasa. Lo que pasa es que Libertad dijo que Wendy no representaba a la comunidad trans. Entonces, los fans de Wendy, Libertad Palomo, dijo que Wendy Guevara no representaba a la comunidad trans. Pero no empiece con los chismes. No sé, te lo juro que no lo sé. Te lo juro por mis hijos que no lo sé. Porque estoy grabando para mi programa. Ahora lo que dicen es que los fans de Wendy amenazaron de muerte a Libertad y Libertad está preocupada. Pero no, muchachos, no se peleen nadie con nadie, chicos. No se peleen nadie con nadie. Chicos, chicas, digo muchachos, en general, no estoy diciendo nada raro. ¿Por qué ahora no se puede decir nada? Como tú te peleaste con Sergio Mayer y con Apio, por ejemplo. Pero va, salió en pie. No me metan en ningún lío. No, no dije nada. Yo no estoy hablando de nadie. Yo no participé de este comentario. No dije nada de nadie. Y ahorita también unidos contra Garibaldi. Sí, muchachos. Fue todo un comentario. Fue todo un programa. Todos acabamos de grabar un programa. Ustedes son terribles, ¿eh? Ustedes son terribles. Acabamos de grabar el programa justamente de Humor Sin Barreras y estuvimos todos matándonos de risa divino, la verdad. Oye, brevemente. Mencionabas antes sobre los chochitos y sobre las pastillas. Gracias, compañero. Gracias, porque acá el dúo dinámico, o sea, están terribles, ¿eh? Ya voy a contar porque... Mira, encima, los moppets. Acá. Los viejitos de los moppets están terribles. Y después dice que es mi amigo este, fíjate. ¡Uuuuuh! ¡Mirálo, mirálo, mirálo, mirálo! Justamente, en su momento, en su momento, en el sentido, en su momento se decía que a muchos los habían empastillado en la casa de los famosos. O sea, que incluso muchos les daban gomitas. Poncho Benigris lo dijo en un live incluso. Y te lo pregunto porque decían que incluso Nicola era muy tranquilito porque estaba todo el tiempo topado. Pero te pregunto si realmente... ¿Te daban tus gomitas a ti? ¿Te daban pastillas para algo a cada uno? Ah, no mames, yo estuve en otro programa, ¿no? No sé. No, 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 yo tenía mi medicina, que efectivamente no me hizo mucho efecto de mi medicina porque yo estaba re loca. Pero, no, que yo sepa, no. ¿Gomitas de la risa, mi querida? No, que yo sepa, no, yo no consumo ninguna gomita de la risa, ninguna. ¿Qué mensaje le mandas a Wendy que está recibiendo tantos ataques? Pero dale con Wendy. Es que te juro, mira, te soy sincera. Ya sé que no sabes de la polémica, pero tú eres una figura pública. Yo estoy haciendo todo lo de mi canal de internet porque quiero darle mucho poncho a mi canal de internet y te juro que no sé nada, te lo juro por mis hijos. Pero, a ver, tú eres una figura que ya tienes muchos años de carrera y ella va empezando en este negocio. A ver, no sé qué está pasando, pero lo único que le digo a todos es que no se peleen. Recibe muchos ataques. ¿Qué mensaje le mandas a Wendy? A ver, chicas, chicos, chiques, no se peleen. No discutan, porque ya acá tengo a los viejitos de los Muppets que me quieren hacer pelear con la gente. No, queremos copines. No discutan, por eso, por eso, por eso, no discutan. ¿Qué más? Ya renunció a la novela que juega no suena. ¡Ay, qué terrible! Por eso, ¿qué más? No sean malos. Oye, en algún momento repetir Mancuerna con Eugenio Derbez, ahora con este programa que... Ah, pues acabo usted haciendo ahorita putas redes sociales. Bueno, ya la hice, ya la hice el año pasado, el ante año pasado. Este, ay, no me acuerdo. Bueno, ya salió, ya salió ahorita, ya salió en Prime. Este, nos está yendo súper bien. Eh, si no tengo mala información, estamos siendo, creo que los número uno en Amazon. Este, y la verdad estoy feliz. Eh, parece ser que vamos a ir por la segunda temporada, si Dios quiere. Eh, mi personaje está bastante bien, así que la verdad estoy muy contenta. Gracias, gracias. ¡Los amo!